¡Muy buenas mi gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien y estamos aquí con un nuevo video más de Call of Duty Mobile y vale mi gente, tenemos una nueva filtración que aún no sabemos si sea 100% real para la temporada 11 pero quedamos a la espera de que muy pronto la implementen y es que esta filtración o esta nueva actitud de operador que van a ver a continuación ya se estuvo filtrando desde principios de la temporada 1, temporada 2 y así sucesivamente pero bueno mi gente, van a ver a continuación un video de fondo en el cual les estaré mostrando cómo es esta nueva actitud de operador que según rumores dicen que podría llegar en la temporada 11 ahora bien, hablemos por qué se está rumoreando, por qué se está diciendo esto que puede llegar en la temporada 11 bueno mi gente, pues recientemente la aplicación o la tienda de aplicaciones llamada Google Play acaba de actualizar las imágenes del juego en las cuales dos de estas imágenes aparece esta nueva actitud de operador ahora bien, recientemente o antes de que llegara esta actualización de imágenes no aparecía por completo esta actitud de operador entonces no sabemos cuándo la acaban de implementar pero esto quiere decir que dentro de muy poco puede que implementen esta nueva actitud dentro del juego y más que nada la fecha más favorable en la que la puedan implementar pues sería en el aniversario de Call of Duty Mobile entonces quedamos a la espera de que esto sea 100% real y como lo he dicho no estoy confirmando nada ni que esto se venga para la temporada 11 ahora bien, hablemos respecto al rumor del cual decían que las cuentas de Call of Duty habían estado siendo hackeadas pues bueno mi gente, al parecer esto es un rumor totalmente falso además de eso ustedes mismos vieron que Activision o Call of Duty Mobile al parecer no dieron un anuncio oficial en el cual dijeran que estaban siendo hackeadas las cuentas y mucho menos las de Call of Duty Mobile si estoy mal por favor díganmelo aquí en los comentarios o pónganme el enlace donde Activision o Call of Duty Mobile están diciendo oficialmente que están siendo hackeadas las cuentas pero al parecer este rumor se dio porque una página de Twitter dijo que estaban siendo hackeadas las cuentas de Call of Duty Mobile pero hasta el momento no se ha reportado ninguna cuenta que hayan sufrido algún hackeo de hecho hice una encuesta en la parte de comunidad y nadie de los suscriptores ha sufrido ninguno de estos hackeos hay bastantes que ni siquiera cambiaron sus contraseñas y no se han visto afectados por esto entonces simplemente esto es un rumor totalmente falso chicos no se lo crean más que nada todos llegamos a tener errores en algún momento y esta página se confundió por algo pero no le vamos a echar la culpa porque filtra información falsa como lo he dicho todos en algún momento llegamos a tener alguno que otro detalle con este tipo de cosas si son nuevos en el canal me gustaría que dejaran su grandiosa suscripción para no perderse de todo este tipo de contenido variado y de muchas más filtraciones yo soy Matrix Silver y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!